A muchas de nuestras abuelas les era prohibido tener una casa a su nombre, administrar su propio dinero, ir a la universidad, elegir gobernantes y ser elegidas. Gracias a una revolución dolorosa, pacífica y optimista, liderada por mujeres y algunos hombres, la mayoría de las mujeres del siglo XXI gozamos de esos derechos. Y hoy al mirar hacia atrás, reconocemos fácilmente que sus demandas fueron causas justas. La despenalización parcial del aborto en el 2006 introdujo el derecho, pero no eliminó del todo el castigo por decidir voluntariamente la interrupción de un embarazo no deseado. Esta contradicción es ambigua para quienes deben interpretar las leyes, conflictiva para quienes deben proteger el derecho y denigrante para quienes solicitamos y brindamos los servicios. Pero en especial, mantener el aborto en el Código Penal somete a muchas mujeres a escoger entre un aborto inseguro o una maternidad forzada. Mujeres que no cuentan con información de calidad o están lejos de los servicios legales. Esta es una forma de violencia que el Estado no puede promover ni puede permitir. Reconocer la ciudadanía plena de las mujeres exige que se confíe en nuestro criterio para decidir. Cuando las mujeres tenemos la última palabra sobre la gestación, se protege la vida en el vientre y fuera de él, al promover maternidades dignas y deseadas. Proteger las elecciones libres sobre la sexualidad y reproducción siempre ha sido el motor de nuestro compromiso profesional y vital en Oriéntame. Por esto, hoy levantamos nuestra voz en favor de una oportunidad histórica. Por respeto a las que dieron sus vidas a estas causas, por la dignidad de nuestras contemporáneas y por la libertad de nuestras sucesoras, es una causa justa defender el derecho a decidir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!